Un llamado que va con enfoque especial hacia los más pequeños de la casa. El uso racional de la pólvora y mantenerla lejos del alcance de los niños es fundamental para evitar accidentes durante esta época. El gran problema que tenemos en pediatría para esta época es los niños quemados. Es importante, y no solo por los niños, también por los perritos, no hacer uso de pólvora y si se hace uso, extremar medidas, ¿verdad? Que los niños estén largos, que no tengan contacto directo y que donde la consigan o donde la compren sea un establecimiento autorizado y que cumpla con todas las normas. Los cuidados deben extremarse durante estas épocas de celebración porque cualquier descuido puede causar un daño grave a los menores. Hay que recordar también que no solo la pólvora, sino también que hay actividades muy propias de la época, que a la gente le gusta hacer chicharrones, que le gusta hacer los tamales, que a esos tamales les gusta hacerlos en un fogón con agua caliente y todo, ¿verdad? Y también se presentan muchos accidentes ahí, porque los niños están en la casa, porque no están acostumbrados a esa actividad y comienzan a... y se presentan muchos accidentes, principalmente con agua caliente o con las quemaduras en las brasas de esas fogatas o de esos fogones que hacen improvisados. En la mayoría de los casos de niños quemados son de muy corta edad. La cicatriz es para toda la vida y si uno pudiera saber cuál es el dolor que ese niño siente, seguramente lo tomaría más en cuenta, ¿verdad? Porque la mayoría son niños muy pequeños, niños que no tienen la capacidad para decir esto me duele, esto no me duele y por eso es que lo tocan, por eso es que llegan ahí y pasan los accidentes. Entonces, sí, es importante que cuidemos a los bebés cuando estamos haciendo este tipo de actividades. El uso racional de la pólvora también se tiene que aplicar para evitar daños en nuestras mascotas.